El presidente de El Salvador le responde al presidente Guillermo Lazo luego del toque de queda y de firmar un nuevo decreto según el presidente para contener lo que está ocurriendo el presidente de El Salvador indirectamente le dice ignorante, los decretos son una herramienta pero no son una varita mágica en este momento les voy a poner el tweet del presidente Nayib Bukele para que usted pueda ver el mensaje que le dijo el presidente Guillermo Lazo y es que en realidad ya van decreto tras decreto y no ha funcionado absolutamente nada ¿saben por qué? porque no le interesa es más, el día de hoy casi casi que se va de viaje pero no lo hizo porque sabe que el que se fue a Quito perdió su banquito amigos, hasta aquí este video ¿qué opina usted? puede dejar su opinión en la caja de comentarios y recuerde también seguirme en esta página Enigma Ecuador que es la página oficial en Facebook del canal Enigma Político Ecuador en YouTube hasta luego